Twitter se dispara en bolsa tras los rumores de compra por parte de un consorcio en el que figura Alphabet, la casa madre de Google. Junto a Alphabet estaría la compañía informática Salesforce. La información proviene de la televisión económica estadounidense CNBC, aunque no ha sido confirmada oficialmente. Según la televisión, el Consejo de Administración de la Red Social estaría deseando cerrar un acuerdo y el anuncio pudiera llegar de aquí a finales de año. Las acciones de Twitter en la bolsa de Nueva York subieron un 20% en su apertura. En el último año habían perdido un 15% porque la firma californiana sigue sin encontrar un modelo de negocio.